Tigres Dorados, M.R.S.A.I.D. de la tercera división del fútbol mexicano, amarró el pasaporte a la liguilla, al consumar su novela un triunfo en fila tras goliza sobre Selva Cañera. El equipo oaxaqueño busca trascender en divisiones menores, luego de que el sábado pasó la prueba de fuego y goleó 6-2 al puntero Selva Cañera en la cancha de Alcumbra Verde de San Jerónimo de la Cochaguaya. El triunfo representó el noveno consecutivo para la escuadra que dirige Juan Agustín Valdiera, y ahora con 54 unidades, no solo afianzó el liderato del grupo 6, sino que matemáticamente amarró el pasaporte a la fiesta grande. El goleador felino Demetrio Torres esta vez se hizo presente en el marcador en dos ocasiones, pero quien vivió una tarde de ensueño fue Edgar Zabaleta, quien se despachó con cuatro dianas para MBM Deportes, Jair Toledo.